La provincia de Buenos Aires entregó en custodia del municipio de San Isidro tovilleras electrónicas, un sistema que es de última generación, que es la protección de las víctimas, colocando una tovillera al agresor para evitar realmente el acceso a la víctima cuando hay dictadas, medidas cautelares, judiciales que han sido reiteradamente violadas por el agresor. ¿Qué hacen estas tovilleras? Las víctimas geolocalizan a la víctima y también al agresor y advierten la cercanía del agresor ya brindando una alerta a los mil metros. El agresor va a tener que tener todo el tiempo estos dos dispositivos que son el rastreador y la tovillera y la víctima se lo vamos a entregar en la dirección de la mujer y la vamos a concientizar a ella sobre la importancia de que lo tenga todo el tiempo con ella porque es una protección hacia ella y hacia su vida. La dirección las contenemos desde lo psicológico y desde lo jurídico en las que podemos acompañarlas y este dispositivo es sumamente importante. Sepan de que viene a resguardarlas mucho más y es una función más de prevención. La colocación de la tovillera dispone un juez de acuerdo al grado de peligrosidad del agresor. Nosotros lo que hacemos es colaborar en el marco de este sistema, involucrándose el municipio por una decisión muy fuerte del intendente municipal en todas las políticas que hagan a salvar las vidas de las víctimas de violencia de género. Pero fundamentalmente es un círculo de colaboración entre provincia, policía, penitenciaría y el municipio de San Isidro.